La presencia de Luis Miguel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De pronto atrás, la chica de un friki de chun, me mira el flash flash, hablemos sin hablar Una y no más atrás, deseas la oportunidad, yo tengo el flash y no puedo fallar De pronto atrás, la chica de un friki de chun, me mira el flash flash, cambia el color del mar Una y no más atrás, deseas la oportunidad, yo tengo el flash flash Y no puedo fallar ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh Sé, fiebre de amor, fiebre de amor. Sol, te calientas tierra y mar, te quisiera preguntar si es que su amor me causará. Fiebre de amor, fiebre de amor. No, no quisiera ni pensar que algún día viviré sin la fuerza de tu amor. Me moriré, fiebre de amor. Fiebre de amor. Fiebre, 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 fiebre de amor. Fiebre de amor 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 Mi Aloysia, I love to please her My Aloysia, I love to please her I know my love, love my love My Aloysia, I want to love you My Aloysia, my Aloysia, I love to please her Come on, you can do it I'm sure that you can do it, come on Mi Aloysia, my Aloysia Mi Aloysia, my Aloysia, my Aloysia, my Aloysia I love you, my Aloysia, my Aloysia I love you, your baby Thank you Yeah Mi Aloysia, I love to please her I want to show you my hand, show you my hand And you can do it Mi Aloysia, my Aloysia, my Aloysia I love you, my Aloysia My Aloysia, my Aloysia My Aloysia, I love to please her My Aloysia, my Aloysia My Aloysia, my Aloysia My Aloysia, my Aloysia Son ustedes maravillosos Esta noche Ustedes me están entregando todo Y yo les empiezo a entregar todo de mi Porque además son preciosas Todas las chicas de esta noche Y a todos como se dice en mi México A todos mis cuates de Chile Que los quiero muchísimo Les empiezo a entregar todo de mi Y estas son algunas canciones Que creo que a lo mejor ustedes conocen Cuando tomo tu mano Siente alivio mi corazón Y en mis labios tu nombre está Como un canto de amor Tengo una gran soledad por tu amor Quiero vivir y soñar y volver a empezar Porque no quiero más ¡Como! Quiero Tú me miras y sé de ti Quiero Y me enredo en tu pente Quiero En tus manos yo siento el calor de ti Y esta vida misma Somos todos los enamorados Que se dan Todo con el alma Viento y mar Furia desatada Que al final se funden en un alma Somos todos los enamorados Que se dan Todo con el alma Viento y mar Furia desatada Que al final se funden en un alma Somos todos los enamorados Que se dan Todo con el alma Viento y mar Furia desatada Que al final se funden en un alma Somos todos Nada en este mundo vale nada Si no estás Más hermana Vamos todos Todo me parece Más hermoso Que tú a ti Tú me has enseñado La verdad De nuestro amor Marcela Rosas yo quisiera regalarte Pero a lo mejor Toma la envidia de ti La 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 Es esta canción de amor por ti Marcela La 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 Cantaré tu nombre siempre así Marcela Marcela Te adoraré Por siempre y nunca Te Te De caré O ¡Gracias! Hablando de ti, hablando de mí, no soy del que el mundo eres Del mundo de amor en el que tú y yo no estamos porque no quieres Hablando de ti, hablando de mí, no somos tan libres Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gusta estar como eres Hablando de ti, hablando de mí, no somos libres Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gusta estar como eres Hablando de ti, hablando de mí, no somos tan libres Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gusta estar como eres Oh, 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 oh Dos son lados fáciles, mucho que decir Todo loco por hablar, nada que fingir Chiquilla mía, somos como un polvo de mentora Que arrastra todo, no importa cómo lo lleva Nuestro cariño es un barco en alta mar Navega libre sin temor a naufraga Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el pajar y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, tirando el corazón al corazón Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el pajar y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, tirando el corazón al corazón Cariño mío, somos tú Y tú y yo, tirando el corazón al corazón Y el sino tú es el futuro de este mundo de horror El encargado del poder de color Y una canción hasta cuando viste la creación Y tú y yo, tirando el corazón al corazón al corazón La juventud viene marchando así porque la paz, todo cambiará, todo cambiará, cantemos todos porque la juventud, la juventud. La juventud viene marchando así porque la luz, la esperanza y también la libertad, todo cambiará, todo cambiará, cantemos todos porque la juventud es una canción hecha para nosotros en la juventud. ¿Quiénes somos la juventud? ¿Quiénes somos la juventud? ¿Quiénes somos nosotros? Por eso, la juventud, la juventud. La juventud viene marchando así porque la juventud viene marchando así porque la juventud viene marchando así porque la juventud es una canción hecha para nosotros en la juventud. La juventud viene marchando así porque la juventud viene marchando así porque la juventud viene marchando así como un rayo de luz, la esperanza y también la libertad, todo cambiará, todo cambiará, cantemos todos porque la juventud. ¡Gracias! 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 Hoy, vivimos la vida Hoy, con todo el mundo en las manos Hoy, soñamos los sueños de hoy Hoy, todos distintos y todos iguales No caminamos sin ideales Ni sueños a nuestro alcance Somos máquinas, también nos brotan lágrimas Hoy, pero nunca miramos para atrás Queremos comprender, sin molestar, sin ofender Hoy, hoy tenemos mucho en que creer Somos muchachos de hoy Hace venir con nosotros hoy Quitamos luces en la ciudad No te lo pienses, te gustará Hoy, por hoy Somos un soplo de libertad Un aire nuevo que respirará Y los amigos que tú no tienes Muchachos de hoy Pero nunca miramos para atrás ¡Vamos! Muchachos de hoy, muchachos de hoy Muchachos de hoy, muchachos de hoy Nuestro entusiasmo por vivir Nuestro entusiasmo por vivir ¡Vamos! 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 Hoy, con nosotros es fácil sonreír Somos muchachos de hoy Hace venir con nosotros hoy Muchachos de hoy, como luces en la ciudad No te lo pienses, te gustará No te lo pienses, te gustará Oh, 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 oh Muchachos hoy Somos muchachos hoy Hoy tenemos algo en que creer Somos muchachos hoy Hoy tenemos algo en que creer Somos muchachos hoy 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 Isabel Sueño de mis sueños Quieren Isabel Como yo te quiero Quieren Isabel Quieren Isabel Flor de limonera Quieren Isabel Como yo te quiero Quieren Isabel Quieren Isabel Quieren 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 Isabel 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 Flor de limonera Quieren Isabel Barriste Bis 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 ros Bis Bis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Te amo, 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 te Esos sábados eternos con tu cara en mi cuaderno Y yo viendo llover por la ventana otra mañana, sí, mañana Y yo, tu sonrisa transparente me aseguró lentamente a mi amor Te voy a gritar Palabra de amor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Palabra de amor Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar ¡Viva! Luis Miguel, despidiéndose de todos ustedes y de Chile esta noche en 2086, nos deja su palabra de honor, y que no hay tiempo más porque va a estar con todos nosotros. Él se lleva el recuerdo y el cariño de otra noche de triunfo en el escenario de la Quinta Vergara. La Quinta Vergara